Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión en los lomos de un caballo, dos de cada lo respalda ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos acá, lo que es en Ocampo, Tamaulipas Chamal Viejo, para ser exactos y pues aquí estamos con el cumpleañero que muchísimas felicidades, don Santana Salinas que por ahí me regaló porque le había puesto Santiago era la señora Santana Salinas y ahí me llovieron mensajes, oiga, de nietos o nietos no, se llama Santana, Santana bueno, ya corregimos, ahí me equivoqué y era Santana Salinas, y pues yo estaba empezando con una bonita cabalgata que me nos mandó con unas cuantas, dijo compadre unas 10 kilómetros más o menos, pues aquí estamos en compañía de amigos, de sus hijos del chavalón, que casi no está sudando mi compadre, más sudón que yo y don Santana que está chiquito el día de hoy, ¿cuántos años cumple? 80, 15 vengase pa' acá vengase pa' acá nada más está viendo este, ahorita vamos a platicar que tuvo poquitos hijos como unos 11, dijo nomada y creados con pura chiva mire cómo se llama sí, sí, muchachote de aire aquel cómo está, bien granote cómo se llama usted, compadre Maximino don Maximino y usted, ¿cuán? Tocayo don Rubén Salinas don Rubén Salinas y mi compadre que es amigo de la familia también ¿cómo se llama? Noé Pérez noé Pérez y pues bueno, vamos a seguir con una cabalgata ahorita vamos a ir lo que es para ver allá también, están haciendo la comida ya ha arreglado bien bonito aquí va a haber música 100% Tamaulipeca alterno huasteco ella que viene siendo nieta nieta ya tiene también bisnietos no, no en una noche no alcanza a contarlos ya con tantos hijos también pero qué bueno tú dijiste 67 77 bien amores ahora que no todos llegamos nietos y bisnietos bueno precisamente qué bueno que estábamos pues a su familia que no pudo venir les mandamos saludos que no pueden estar aquí esperemos que manden el dinerito exacto que se mochen nomás que se mochen y los que no vinieron ni que toman no se preocupen yo voy a tomar por ustedes para que no se sienta la ausencia de la llenera ¿verdad compañera? pues ahora sí que estamos acá muchas felicidades nuevamente ahora sí don Santana 80 añotes ahí Diosito nos sirve bendiciendo estuve platicando con él ahorita que estábamos cuando llegamos tiene un carácter muy peculiar muy cómico buena onda y eso es bonito porque a su edad mucha gente ya es bien seria sinceramente y he tratado muchas fiestas con todo respeto a todos pero es muy seria muy tranquila y nunca he tomado pura agua ¿ah sí? pura agua les digo aquí estamos aquí vamos a estar con unos seis seis está bueno vamos a mencionarlos como en orden que usted me diga es bueno aquí están aquí están los tres Maximino Juan Rubén Rogelio Rogelio Juan y Rogelio Juan y Rogelio y Claudia Claudia nada más los que están aquí y los que no van a ver está en Naredo en Naredo Raúl Raúl y Raúl Salinas unos que están allá por Colorado Raquel Dije Rubén Rubén y Charly Ronaldo este video lo van a estar viendo ellos ahí por las redes sociales pero ahorita vamos a grabar en vivo en este día aquí se agarra señal vamos a grabar en vivo ahorita para mandarlos saludos para que me recuerden otra vez todos los hermanos ahí porque de repente los voy a agarrar para que me recuerden de los que no vinieron y los que están aquí me digan es este, este, este y ahí los agarramos aquí y a los que no pues les mandamos desde aquí un saludote hasta el otro lado y los que están acá también en la frontera y pues bueno ahorita vamos a ver la comida nuevamente don Santana pues muchas felicidades y ya le da el tragote al tequila te están viendo te están viendo Diosito nos bendiga mucho y a la gente que estuvo conectada por ahí que son familiares amigos compartan este video para que vean esta bonita fiesta porque apenas empezamos ahorita estamos aquí en el relax pero ahorita sigue la cabalgata la comida y música 100% con Alterno Guasteco ahora sí de allá de son de Antiguo Morelos ellos Antiguo Morelos de Aquiles de Aquiles de Aquiles de Fortines de Fortines y pues bueno un saludote a todos ustedes que están por allá de aquel lado Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza bien nadito mi hijo soltero el muchacho al rato para que busque bailadora al rato pues está bueno Santana pues muchas felicidades ahorita vamos a ir para acá para ver la comida ahorita ya vamos a ir a la cabalgata ya vamos a ir de dónde va a arrancar me decía de Chabal aquí sobre la carretera sobre la carretera de los puentes ahí es el rancho de los puentes hasta acá vamos a entrar aproximadamente creo que una hora más o menos 15 minutos bueno deje ahorita vamos a deje porque ya nos vamos a ir para allá deje darle para acá donde está la comida mire ya arreglado va a llegar el grupo alterno va a venir el grupo alterno en la cabalgata ah bueno va de sonido no es la música es la música ah bueno bueno ahorita vamos a darle ya para allá voy a aprovechar aquí ya está la mesa el snack que tarda bastante en ponerla bien bonita y los huercos luego se acaban todo 80 ñotes del señor Santana Salinas mira aquí las paquitas todo acá bien bonito las mesas pues si va a haber algo de invitados aquí ya vamos a irnos para la cabalgata vamos a ver acá la señora de la comida que están haciendo el arroz o el fideo que es lo que están haciendo oiga estamos haciendo aquí el fideo fideo oiga esa vaporía cuántos tamales echaron la baracoa mire nomás ahí están haciendo lo que es ese fideo seco rico muy del rancho muy de la región y por acá el asado mire esa viene siendo asado ahora sí que parecen carnitas así muy carnitas muy ricas se ven y pues bueno acá ya tiene la licuadora molcajete que bueno molcajete y acá está la licuadora toda andile y ahí cuanta que es una vaca la que echaron ahí una vaca una vaca mire nomás pues acá estamos ahora sí que de chamal viejo desde acá la festejo del señor santana salidas y ahora sí que pues ya no vamos a ir a cabalgata déjenlo por acá creo que tienen algo acá en el que es lo que tienen acá ah va a ser pasado ya más asado mire nomás ah quería mandar saltamos en vivo y estamos en el video hay uno por todos los calientes aquí aquí saludos para mi familia de Tamaulipas en cadereita mi hija cintia y jessica rodríguez y le puede saludos a ellos y aquí está su mamá mire haciendo el asado ese apenas lo acaban de echar este apenas y luego que tiene que ser un poquito más seco y ya que esté guisado que esté cocida la carne acá hay chance ahorita para todavía de aquí a aquí van a cabalgar siempre digo alguien se tiene que salvar y se salvaron ellas las gallinas que están ahí no muebles se salvaron y son de engordas y las tienen escondidas para que no las vieran mire mire pues mire para que no yo me meto hasta la cocina veo todo lo que está escondido y mire nada más mira como están así las cosas así mire nada más como están mireando que tiene que que ver coloradito o que si ya este ya está en su punto no sé a qué hora me traiga mi compañera los condimentos no sé si también aquí en la cocina se pelean oiga no crees que nada más ay pues eso me echa mire nada más vamos a esperarnos a que le eche el sí sí a que chille el pastel a que chille ahora todavía le falta ni lo molía pues mire pero ella manda saludos mire nada más y ustedes nos mandan saludos a quien le mandamos saludos por ahí a todos los que nos vean a toda la gente que está viendo por aquí mire ahí cómo va a chillar está coloradito está bonito hoy lo nomás hoy nomás ahí está aire ya después le echan el agua y ya es todo pues aquí estamos las vamos a dejar porque estamos para la cabalgata saluditos y bueno pues aquí estamos y mira esos de que son de mango pero no hay mango aquí ahorita y ahí vamos a ir para la cabalgata y vamos a arrancar vamos para acá mire vamos a a ver si nos presenta a su mamá oiga está por acá la señora muy guapa todos van a andar de guindo diablo diablo como está oiga buenas buenas como se llama usted oiga Florencia López Florencia 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 oiga pues mire ya el viejón 80 años oiga que bárbaro como se ha portado bien el señor que bueno mire nomás ella va a comentar también el 61 el 7 de diciembre o sea que van parejeando ahí con la edad que bueno no muy bien acá tantito para ver que era no no muy bien no como lo trae si verdad es un piago yo eso no lo hice que hice oiga pues bueno mire que buena toma aquí así que pues bueno vamos a mandarles saludos tiene hijos por allá en Estados Unidos que se llama como oiga Félix Félix Salinas y quien más Rubén Salinas Ronaldo Ronaldo Salinas ellos donde están ellos están en Colorado en Colorado pues les mandamos saludos esperemos que estén viendo este video ahí ellos y si no bueno pues ya van a estar ahí viendo ahí me imagino si ya saben que voy a estar grabando y también en Laredo hay uno como se llama Raúl Raúl Salinas pues les mandamos saludos no van a estar presentes pero bueno aquí va a haber señales vamos a andar grabando todo a detalle cuando no hay gente que no pudo venir pues bueno ahorita pues muy especial que salió la señora mire este era así que aquí va a estar disfrutando va a estar bien rico el asado y todo oiga la barbacoa una vaca mataron una vaca mire nomás pues bueno pues aquí ahora sí que esto ahora sí vamos a disfrutar vamos a ir a una cabalgata y pues ahora sí que quiero verlos así como ahorita sonriendo contentos y este era así que pues también a los nietos que no pudieron venir bisnietos sobrinos hermanos de usted oiga no pues sí doctor Arroyo doctor Arroyo hasta Nuevo León sí así es que alguien me dijo así cuando me le digo que le cambié el nombre que le puse Santiago no y creo que sí me dijeron algo así de Nuevo León es un tío de él que se llamaba Santiago Santiago no pues a todos los Salinas les mandamos muchos saludos y este pues bueno ahorita vamos a ir a la cabalgata y seguimos con la fiesta y la música la comida y lo más rico la cerveza ya fue mucho lo que estoy diciendo dígame andarás crudo como andas no te comientas no si don pues muy rico todo ya ahorita nos vamos a ir si ahorita nos echamos algo ahorita vamos a venir grabando a ver si hay señal en la cabalgata acá están los hijos mi compadre no deja de sudar y todavía empezamos mi compadre usted ni suda no no está relax está bueno pues aquí estamos desde lo que es chamal viejo desde aquí que es la fiesta del festejo del señor 80 años don Santana Salinas aquí su hermosa esposa que va a estar acompañada también engalanando esta fiesta y sus hijos y sus nietos los amigos y esta fiesta que va a estar por acá ahorita está solo al rato va a estar lleno ahorita nos vemos Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza pues aquí ya vamos a la cabalgata de don Santana Salinas pues aquí venimos con ahora sí que ya vamos para la cabalgata les decía que chamal viejo chamal viejo muy contento de estar por acá con el señor Santana Salinas saludando a toda su familia que no pudo venir a sus hijos de Estados Unidos y aquí pues bueno aquí venimos con el yerno que le robó una hija ¿cómo se llama usted compadre? Arturo Vázquez Arturo Vázquez y bueno ya te quedo así compadre es cumpleañero ya 80 años don Santana ¿alguna palabra que le quiera decir a su suegro? no pues nada más que se cuide y que yo lo tenga con nosotros mucho tiempo más bien dile pues ¿qué tal es como suegro? bien aproveche la cámara muy cómico muy buena onda así como que digo a su edad la gente es muy tranquila más no hombre está relajeando con nosotros lo bonito lo padre es parte de su personalidad y este pues aquí estamos aquí vamos ya de hecho acá ya van las nietas los hijos acá de este lado y pues ahora sí que ahí vamos ya para la cabalgata hasta que va a salir acá del rancho los puentes sí rancho los puentes para acá no nos dieron una cabalgata la ganadera y pues ya hasta llegar acá lo que es va a ser por toda la carretera me imagino sí por la orilla hasta llegar acá a lo que es a casa donde va a ser esa rica comida y pues aquí estamos desde chamal viejo Dios los bendiga mucho y arriba se alcanza sí aquí rancho los puentes ya rancho los puentes van llegando los caballos ya listando las cabalgaduras para acompañar don Santana para acompañar don Santana Salinas Andele Roberto Castro elegido Tanajas Andele pues te vino a acompañar para el cumpleaños buen pelado amigos eso que bueno estoy platicando con él muy buena gente el don y pues bueno Andele de Tanajas es aquí de Ocampo verdad como es Tanajas Tanajas fíjese ese tipo de palabras de hecho ese nombre escuché yo cuando estaba en Cancún Quintana Roo Tanajas es como tipo así de como que le diré de pirámides algo así verdad y aquí es de aquí es del municipio Ocampo Andele pues saludos a toda la gente en representación de ellos Andele está bueno está bueno y pues qué bueno que estamos por acá mira más esa montura muy bonita de hilo que dice hay que andar bien la fronteriza la fronteriza así es puro de a caballo siempre que usted caballo 100% de quien tenemos uso de razón y de 8 años en burros y después en caballitos y hemos mejorado la raza y todo lo que pasa cuánto tiene con la yeguita esta yeguita tiene conmigo tiene yo lo traje del otro lado hace 8 años como 12 años como 12 mire que bueno no pues y ahí tengo el caballo el flaco ahí está aquí ustedes viven aquí en la jezpa como se llama es aquí que es un rancho es un rancho es propiedad privada andele a que él va a montar cuál es andele oye que me puede platicar de don Santana de cuánto lo conoces de cuándo Santana de toda la vida es un amigazo de toda la vida muy cómico el señor muy buena gente y este es mi caballo el flaco el flaco está entero está entero está entero mi caballo oiga pues mire nomás hay cuenta que está tomando café en las mañanas está quedando crudo o qué muchas gracias muchas gracias están en las chamos le doy a mi compadre me necesito un barrilito lo dicen que por qué me pongo así pues le hago un revoltijo de todo pero a gusto a gusto conviviendo andele pues muchas gracias bueno y acá vemos unas damas que están por este lado ustedes que son de señor amigas amigos familia andele de dónde son ustedes de Mante de Mante de Mante de Mante de la esperanza andele pues y viene la cabalgata andele pues ¿su esposo va a cabalgar? sí andele pues ¿quiere? a ver si no lo toco al caballo hoy qué buenos deseos pero mientras por eso está no le va a decir nada porque se ha hecho una cerveza es para agarrar valor ¿va compadre? está bueno pues bendiciones y que se la pasen bien hasta luego gracias mi compadre niño bueno mi compadre con gaito y refresco compadre no pistea usted compadre no andele pero mire pero a final de cuentas de a caballo y a divertirse andele viene con sus cuacos el niño que estaba ayer es un niño sí andele también ya andan bien vaqueros ya para listos a cabalgar pues usted que es amigo de o familia de don Santana amigos nada más unas palabras que quiere decir por sus 80 años oiga pues que la pase muy feliz que se divierta y disfrute su día y que si uno pues a disfrutar la cabalgata también y unas buenas chéveres también al rato bueno usted no toma pero una rica comida está buena acá está el caballo ¿vas a montar también o qué es no? ¿cuál es tu caballo? que está allá en la montora chiquera en la mitad no está bueno pues pura gente de acá ¿ustedes de qué ejido son? el rancho la esperanza la esperanza no está bueno solo la gente la rancho la esperanza y aquí estamos ya re porque se alcanza ahí les veo una foto ya llegó el compañero el compañero sí es lo que va a foto ya damos ya damos ya damos para la cámara para la foto para la foto para la foto para la foto aquí estamos con Santana con sus amigos donde va a empezar aquí esta bonita cabalgata van llegando los hermanos de a caballo y pues aquí estamos aquí estamos lo que es desde Ocampo Tamaulipas Chamal Viejo aquí bueno es un rancho particular los puentes aquí vamos a buscar rumbo a Chamal Viejo pues aquí está allá don don Santana Salinas ya está aquí ya llegó y pues aquí vamos a estar grabando estas escenas de a cabalgata se lo desliga mucho ya revolta aquí está don no te voy a llevar a fuerza no quieres irnos no te vas a salir en la primera página a la cual va a llegar la pinche moto te vas a salir en la primera página no ya está en la primera página ya estamos en vivo ya que están aquí miren pues unas palabras ¿cómo se llama usted? Félix Méndolo del rancho Guayabo envíele unas palabras ya pues 80 años oiga 64 sí le digo y don por 80 años ¿qué unas palabras que le quiere decir? ¿verdad? ¿como 80 años tiene usted? 80 unas palabras que le quiere decir por su cumpleaños no pues que felicidades muchísimas felicidades y que siga Dios lo deje vivir un poquito más y usted don ¿cómo se llama don? José Dolores Castillo don José andele pues unas palabras que le quiere decir al don muchas felicidades yo los deje muchos años que haga fiesta todos los años para que nos inviten ya de aquí para adelante que siga haciendo cada año fiesta cada año fiesta ¿cuál es la cabalgata? 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 ¿cuál es 15 minutos? vamos a entrar como una hora yo creo está retiradito una hora más o menos aquí estamos del rancho los puentes aquí rancho los puentes miren aquí estamos están los caballos por allá están de este lado también llegando gente y bueno acá estamos miren nomás mira y este lado puros galanes y puras nietas de guapaceras ¿es bisnietos también hay aquí? sí ¿quiénes son bisnietos? él el bisnieto el chiquito hombre un muchachote grande ya también ¿también es bisnieto? sí ¿usted es nieta? nieta nieta ¿niétas? puras nietas siren nomás o sea se va a aventar un vals bien largo ¿verdad? porque está así baila el vals ¿verdad? muchachas acá y los chavalones y nietos y bisnietos y pues bueno ahora sí que nos vamos a ir son bastantes pero vamos a hacer esto así práctico amor a ti ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Lizette ¿y unas palabras que le quieres hacer a tu abuelito? mi abuelo ¿nuestro abuelo? ¿a qué es amigo? ella es vecina ah vecina pues ahora me va a decir unas palabras ya ven pues ves que está mezclada aquí con los nietos ah se me hace que anda quedando con alguien mira por ahí que es bailador ¿a qué anda? ¿verdad? ay pues eso ¿quién es nieto? ¿no es nieto? el nieto es también a ver ponte aquí con tu con tu con tu primo pónganse ahí ándale compadito hay unas palabras que le quieras decir algo así sencillito a tu abuelito por su cumpleaños feliz cumpleaños que sigue cumpliendo muchos años más que Dios lo bendiga eso lo cuide lo protege muchos años más mire que bien ya ve usted amigo ¿qué le dice a su abuelito? feliz cumpleaños abuelo que nos deje a Dios muchos años y lo quieren mucho o no lo quieren mucho sí eso bastante eso qué bueno ¿cómo te llamas tú? Joel ¿y? yo soy Candro Candro ándale pues ándale pues y por acá ahora nos vamos con el pelo rojo ¿cómo se llama usted? Jackie Jackie puse unas palabras para su abuelito pues feliz cumpleaños abuelo lo queremos mucho estamos felices de poder estar aquí con usted ¿usted de dónde viene? de González, Texas de González, Texas ah sí se le dio el acento a eso le pregunté qué bueno y Daniel ah no perdón otra vez usted bueno y acá ahora sí la de pelo negro ¿cómo se llama usted? Camila Camila ¿y unas palabras para su abuelito? sí no sé ¿o en inglés? él hizo 80 años también viene de allá de González, Texas ándale pues son hermanas o primas ándale pues está bueno mire está bueno se vino a echar la vuelta y a disfrutar a la fiesta a que baile mucho a que coma mucho asado también eso es todo bueno y nos vamos por acá con la nieta pues es de las mayores usted ¿cómo se llama usted? Jamie Jamie ¿qué es su papá? mi papá es hijo de mi abuelo ajá ok ¿él sí vino? él no vino todavía no llega pero si usted va a estar aquí ah bueno pues bueno le tocó a usted decir unas palabras ahorita muchas felicidades a mi abuelo lo quiero mucho y Dios lo bendiga siempre ¿ustedes de dónde vienen aquí? de aquí con él vivimos chaval viejo ah bueno pues qué bueno pues aquí son los hijos suyos ellos dos sí ellos ellos dos y otro anda otro güero ándale esta güerita es suya también está sí y salió afuera saludarle a todos pobre el papá que va a estar bien chula cuando esté grande y el vaquero se queda atrás y le va a estar ah está bueno pues qué bueno que estén con su abuelito apapáchenlo ámenlo mucho en este día y todos los días que restan los bendiga mucho y ya re por los alcance pues felicidades por su cumpleaños y echarle ganas para adelante que Dios nos lo deje muchos años más qué tal ha sido como papá y el don un viejón especial para nosotros aunque eran muchos son 11 hijos 11 y como que era ahora sí que saliendo adelante siempre así siempre usted de dónde vive aquí en Alabama en Alabama ah se vino desde allá sí ah mire qué bueno y fíjese me doy cuenta por el tono de cómo hablan por eso les pregunto no está bueno pues qué bueno que vino y como lo mismo el tiempo que esté aquí disfrute y como si ahora sí que siempre yo digo cada segundo es bien valioso así que disfrute la fiesta disfrute a su papá y pues a total estancia aquí en México no pues así es y también les mando saludos a mis hermanas a mis hermanos que pues no pudieron venir y que pues como quiera no pudieron venir pero aquí estamos nosotros vamos a grabar todo para que ellos vean este video y que les mandamos este saludo hasta por allá Dios los bendiga mucho oiga gracias Dios nos lo siga dejando muchos años al viejo y aquí nos vamos el año que viene primero Dios si está andele ya dijo gracias andele gracias presénteme quién es su prima usted también es es nieta de don santana pues oiga pues aquí la agarré la tengo que andar persiguiendo porque corren unas palabras que quiere decir a su abuelito pues que feliz cumple años y que cumple muchas más usted de dónde viene de González de González es de González Texas también andele pues saludos y saludos a su familia vino su mamá su papá también mi mamá mi papá andele pues bueno está bueno pues aquí estamos con ellos acá con los caballos la clásica así que niñas bonitas tomándose fotos era la verdad que sí están posando aquí entre los corrales y acá siguen me falta ellas dos ellas dos hola cómo están yo las voy a corretir hasta que las alcance hola ustedes son son nietas también si de dónde vienen yo soy de aquí de aquí y usted Texas también andele pues unas paradas que quiere decir a su abuelito pues que espero que se la pase muy bien al lado de nosotros andele pues apapacharlo mucho el día de hoy todos los días si usted feliz cumpleaños lo quiero mucho son hermanas o son primas todas yo ya son las hermanas hermanos y primas andele pues ah ese es el chavo si mirelo y compadre te tocó a ti compadre unas palabras para tu abuelito palabras para tu abuelito no ah pues hay que festejarlo lo quiere o no lo quiere andele y que se va cumpliendo muchos años más eso y que ya tienen listo el caballo o que andele pues y que estamos de acá suéltese lo que usted haga decirle a su papá no pues yo lo que quiero es que me lo aguarde muchos años yo siento y estoy feliz con toda la gente que está alrededor de él oye pues usted sigue una cabalgata aquí es el rancho de quien se llama me dicen aquí el señor aquí es el rancho de los puentes los puentes andele pues y pues a disfrutar el viejón si andele andele pues está bien veo que viene familia del otro lado también su hermano el alto viene de Alabama si viene de allá y quiero decir a mis hijos que están en este en Colorado hay un saludo que se me están mirando que bien orgulloso que bueno si ya cuando tiene que se fueron para allá tres años ya tres años no han venido no bueno pues les mandamos salud muy especial a ellos por allá a Rubén a Ronnie y a Charlie Ángel y a la mami oiga pues oiga usted siguió el ejemplo de su papá ¿cuántos hijos tiene? no hombre yo tengo bastante ¿que se rebasó los 11? si nada pues que bueno pues son como unos 5 los que están por allá si bueno pues les mandamos saludos a ellos allá yo tengo 60 años 60 no hombre no yo todavía y luego como dice un señor allá con leche de burra está bueno aquí está ¿cómo se llama México? perdón Rubén Salinas don Rubén Salinas hijo de Santana Salinas don Santana sí está bueno aquí están las palabras del viejón y bueno pues aquí estamos y seguimos acá mire ya sigue la cabalgata ahorita no toma enfrente del papá pero si toma afuera mi sobrino sobrino nieto también sobrino y ese es nieto también va a ser nieto compadre pues ya que viene acompañada cabalgata las palabras para don Santana ¿qué le quiere decir? pues 80 años felicidades y que siga cumpliendo muchos más años ¿ya tiene listo el caballo? sí ya es todo compadre está bueno está bueno nieto aquí están las cámaras está diciendo del señor que va a ser nieto está bueno Dios lo bendiga mucho y disfrutar la cabalgata vamos acá con otro hijo don Santana y por aquí me falta uno el que más suda ¿cómo dijo que se llamaba don usted? Juan ¿qué está haciendo aquí? ¿qué está haciendo? ¿dónde está esta persona? es que suda mucho por eso compadre oiga pues ya hablaron sus hermanos unas palabras ahí sus sobrinas usted que nos diga unas palabras para su apaga no pues que yo no lo deje muchos años y felicidades para este día y luego se anexó una agrupación más oye pues que vamos a estar ligando ahorita a la tarota todo el día sí oiga ¿dónde viene? ¿desde aquí? ¿desde aquí? aquí estamos saluditos y arrebrosa va a estar el orgullo de todo que siga le echando ahí ahí tienes te agarré con los caballos y te van a revistar si le digo pues ahorita ahorita platicamos ahorita platicamos pero pues nos dijo unas palabras y no estaba ahí pues ya que lo tiene aquí presente pues cuando tienen amistad pues le vamos a poner 50 años de amistad no más no más así de fácil ¿cómo ves don Santana? buen amigo no, sí pues no es graveando 50 años de amistad muy bonita muy bonita muy sincera derecho derecha la flecha que bonita y por eso es el punto de estar manifestándolo en este su cumpleaños exactamente y el papá el papá de él también mi papá de Enrique Castro pues es de la edad por ahí están entonces esa es una muestra de que de tal palo está la estía dice el dicho de ahí nos dijeron hay que seguir la amistad conservarla es lo más importante sí así es y pues aquí se demuestra como dicen acompañándolo con el cabalgata sí te la vamos a hacer bonita y estamos esperando más amistades que llegan porque ayer les hice la invitación a otros amigos y están por llegar para que se haga más bonita la fiesta la fiesta si no hay concurrencia no es bonita fiesta tiene que estar concurrida así es y así va a ser y va a ser bonita claro que sí eso es lo mejor a Santana Salinas de parte de un amigo Goyo Castro muchos saludos y disfrutar la fiesta y le agradezco de hecho yo voy a cortar porque también soy humano déjeme el chimo de trago ahorita le invitamos la otra es pura leche de burra ahorita le dije ahorita como dicen todos se conservan así dice un señor ahí en Victoria don don ese fue el nombre que dice pura leche de burra está bueno muchas gracias don Goyo esperenme porque le vamos a invitar la que sigue así y bueno aquí estamos con los nietos todos los nietos me faltan muchos todavía ni la mitad yo creo de los nietos y bisnietos que tiene don Santana y pues que le decían a su abuelito muchas felicidades ese aplauso bravo 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 un abrazo a todos todos los bien bonita ¿dónde le fue? la gorita es de que es bisnieta ¿verdad? sí nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras como recuerdo a mi viejo y sus tantas amarguras aquí vamos a arrancar la cabalgata de festejo de 80 años del señor Santana Salinas y pues ya ahorita va a estar acá la música también de alterno guasteco está esperándose la comida chavalones ahí no quepo sí quepo aquí están miren nomás que les digo siempre hay todo tipo de caballos alazanes zapaluzas la mula ¿cuánto por la mula? ¿es mula? sí ¿cuánto por la mula? la tiene bien cuidada oiga está bonita la mula ah usted es el que la vez pasada andaba en tibos moros baile y baile ¿verdad? sí el que le zapatea y ahorita le vas a patear también ¿verdad? me le dio mucho rating a mi página oiga para que acá se acostuma mucho a bailar así guasteco música tamaholipeca va llegando más gente a caballo compadito pues se vino su hija su esposa no ¿cómo va a creer? es mi sobrina ¿su sobrina? no yo nomás tengo una esposa nada más una ¿cuántas novias? ay pues no qué bueno se vino con tú así viene siendo familia final de cuentas que viene a cabalgar ¿de dónde son ustedes? de aquí de un rachito para allá andile pues qué bueno ya viene bien montado ¿cómo le sale el caballito este para ¿es caballo? sí dicen que los apaluzas son un poquito temperamentales ¿cómo le ha salido este? este es pinto es muy moncito sí este es pinto apaluzas y pues bueno son caballos que a veces dicen que son muy temperamentales pero le ha salido bueno no es muy noble muy noble qué bueno qué bueno y pues acá bueno también este se ve que es ¿sabes que es caballo también? sí no este es todavía más noble ¿verdad? sí más noble andile pues qué bueno pues aquí estamos yo les digo las cabalgatas 100% familiares sí y compadre acá ¿se vino solo compadre? sí ¿de dónde viene usted? de acá de Congreso Rancho Nuevo andile viene al festejo del don son amigos son amigos ahí contigo ay qué bueno no pues a cabalgar y saludos para la raza de San Antonio de acá de Rancho Nuevo andile pues la dijo compadre ahí estamos en vivo ahorita andile ¿y qué? ¿cómo le ha salido? ¿qué es? ¿yeguita esta? es un caballo caballo si se ve la raza ahí anda andile no pues está bueno compadre pues ahí está la cabalgata ¿qué tal? ¿te ha salido bien? está bien qué bueno de repente se me dio a lo que ahorita ya ve lo que pasó ahí pero pues es parte de parte de esto andile pues no pues aquí estamos miren nomás aquí como les decía pura familia estamos aquí es un arroyo no sé qué será esto como tipo río va llegando gente aquí todavía amigos de a caballo ¿de dónde vienen compadre? chamal nuevo ¿de dónde? chamal nuevo chamal nuevo está bien lejos por eso llegaron hasta el último está aquí estamos a un kilómetro ¿no? de Tanlahars Tanlahars andile Mucha rata a la jaj aquí están van llegando más caballitos más gente aquí entra el maizal que está por este lado allá no me comió mi papá cortando elote hace como dos días ahí voy con el viejón otra vez el mierda bueno ya no sé porque hacer otro trabajo tenemos trabajo 5 4, 5, 6, 7 y 8 Dios mío ¿hasta cuándo voy a editar? pero bueno aquí gracias a Dios a la gente que nos contrata muchas gracias y pues aquí llegando oiga ¿también de bien? ¿te han elegido Tanlahars? Tanlahars todavía mire ahí están ahí vienen oiga se cortó el que había de aquel lado tiene está si ese se abrió y miren nomás todos los hermanos de caballo todas las nietas ahí viene el nieto ¿listo para bailar compadre? zapatearle compadre mire nomás de acá todas las sobrinas las nietas ahora estás acá y sigue llegando raza de caballo compadre te aves ¿para qué? ay para que sobre hasta una para el camino oiga bien agitada que vaya bueno como que adentro muchos saludos a todas las razas del otro lado andile estamos en vivo ahorita compadre no pues hay saludos para Carlos que se encuentra por allá en el otro lado también andile ¿qué es suyo? mi hermano ¿su hermano está en donde Mero? en el sur de Carolina sur de Carolina pues va a tomar dos por que no vino ya vino bien en Gusgo venimos a acompañar a don Santana muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años eso es lo bonito y que bueno compadre que se vino con el caballo también su papá es su papá el señor don Goyo también de caballo es el culpable de que usted también haya montado caballo si es la herencia y es lo bonito de las traiciones así es y ahí siguen después los hijos suyos o hijas está bueno pues bueno aquí con la familia se vino con la familia verdad si claro usted se viene a caballo y ya se van en la camioneta en la camioneta andile está bien porque así es parte de también andile y bueno pues acá está la raza de caballo mira chavales ahí están arriba del tractor y acá mi compadre mira usted no se ha grabado estaban acá donde estaban pues ya listos compadre para salir mi compadre ya está platicado con él mire se trajo al niño si para que se vaya a poner en la plantilla eso te gusta montar o no de donde viene usted compadre de chamal pero cual de los dos este de este nuevo del nuevo andile si está bueno que las dos matan a la mamá del viejo si verdad está bueno y pues a asustar que es una yeguita esa una morita andile que bueno como le ha salido para las caballetas muy buena muy buena que bueno pues a disfrutarla a divertirse y ahí estamos compadre miren nomás y ahí toda la raza de caballo ya está por acá de este lado voy a cortar tantito voy a cambiar de pila y aquí seguimos fiestejo de 80 años del señor Santana míralo ahí está checando detalles y viendo todo mira los amigos van llegando saludándolo y yo cada vez más negro porque estoy bien quemado no me eché otra vez no me eché este bloqueador aquí estamos y miren nomás aquí vamos acá con el dueño de este bonito rancho el señor Grady y miren hay un arroyo aquí no hay perros ah si está un perro ahí no muerden no muerden no muerden no muerden y arranca la cabalgata oiga miren nomás eh no muerden que ha sido bueno mi heredro Pero qué bonito se siente cuando agarran la parramba Con amigos y la banda Pues ya arrancamos esta cabalgata de 80 años del señor Santana Salinas Aquí de Chamal Viejo, oiga Ay, me cansé de una subidita que me metí Y pues aquí estamos, ahí estuvimos en Palmillas Hoy estamos aquí en Ocampo, Tamaulipas Y pues muy contentos de estar por acá Este fin de semana nos vemos por ahí en San Fernando, Tamaulipas Y pues echarle todos los kilos Si me asole un poquito, todo nos va a ir por pura carretera Y después ya llegamos a Chamal Viejo Donde va a haber música de alterno huasteco Pura música tamaulipeca 100% Y lo que es ahí, la rica comida, como ya vieron Una vaca en barbacoa, asado, fideo Y saludos a todos sus hijos que están por ahí en Estados Unidos De Don Santana A sus nietos, sus bisnietos, los que no pudieron venir Pues iré nomás Ahí está toda la raza de a caballo Toda la gente que está acompañando a Santana Y contentos de estar por acá Pues Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Pues ya arrancamos Don Ya arrancamos la cabalgata Miren ahí viene más rara de a caballo Sí, ahorita nos vamos Les digo yo, pues ya llevamos 5 años Digo, llevamos 5 años así Ahorita vamos a ver en acción ¿Qué es lo que hago? Corriendo, caminando Pasen, pasen Y aquí van todas las nietas Ahora sí que aquí van los amigos a caballo Miren nomás Mi compadre el bailador Con esa mula Y aquí vamos Haciendo este recorrido Ahora sí que Pues Una hora me voy a cantar Primero Dios ¿Mande? ¿No te molesta la música? Sí, sí, no, no, no Dele, dele Ah, sí, dele Ahí viene Don en la Cuatrimoto, mira Ahí para el año que viene Nos digo por ahí el 10 de agosto A ver compadre, mira Una suerte grande Y si no pagues Muy bien Muchas gracias Ahí nos vemos Primero el año que viene Por ahí por el día 10 Cumpleaños Ahí nos vemos Ahí está despidiendo Gracias por las instalaciones Y pues aquí haz de cuenta Que vamos ya en la cabalgata ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eso Puros amigos Puros hermosos de a caballo De Ocampo Y a disfrutar la fiesta Pero vamos empezando A bailar mucho Y a comer mucho Y a bailar mucho El de la mula En especial El de la mula ¿Cuánto por la mula? ¿Hace calor como esto? Bastante ¿Cómo se llama el señor? Este ¿Es amigo? Ah, sí ¿Amigo de la familia? Qué bueno ¿Cuál de la fiesta? De un color dorado claro Oye, el de la mula Casi tiran Tu amarillo Que bueno Los quiero Los criaderos de Arabia Que bueno Y aquí Trajeron A ver En un lote Pura sangre Pero no te Comenzó De mero abajo Se furjó Como los hombres Los consejos De su viejo Lo empujaron Pa' adelante Y siempre Lo han protegido Su madre Y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio De Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron Sus pies Descalzos Ese suelo Tan querido Ay, Dios Sus primeros Pasos ¿Qué tal con ustedes? Aquí van a ir A la chiquitina De Mbapa Después a bailar ¿Qué suena? Hermanos Hay respeto Aquí es un descanso Estamos sudando A chorros Oiga Mira nomás Saludos 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 Manda un suspiro Este es el perro caballo que nadie me va a conocer nunca, que yo es el que siempre va a Castillo Pongan mechor y tenis y no hago esto Es mi pasión esto Míralo, ahí está el brevadero Ya le vamos a saludar para su amigo ¿Usted qué es de don este? A usted me faltaba Pues ya que estamos aquí oiga, unas palabras para su papá Para mis hijos González, toda mi familia Y a su papá unas palabras que le vi ahorita A su papá unas palabras por sus 80 años Le deseo buena suerte, necesito que está bien Está bien, está bien gustoso Unición la fiesta oiga ya sin ojos Que bonito con cabalgata, música huasteca, mucha comida Y mucha chévere también Andele pues don, ¿cómo se llama usted? Don Rogelio Don Rogelio, ah mira que está el de Alto Cayo ¿Es de Don Rogelio? 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 Que gusto que te ve Tres, el señor, el hijo y el otro hijo también Que está por allá también Que viene a caballo todo Que no le gusta Solo una hembra por un lado José Homero así se llama Y también Vázquez Rivera Cuando quieran saludarlo Su mano siempre la brinda Con dolor Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Hacernos congelar el alma Por eso tengo No podria soportarlo Por eso tengo Por eso llegó que no se la pierna Es de Don Rogelio La Escritura La Escritura La Escritura ¡Uh! ¡Hoy nomás! ¡Va bien! ¡Aguas con el camión! ¡Chapa! ¡Chapa! ¡Listo! ¡Llamero! ¡Llamero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ya! ¿Ya se tranquilizó? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Tiene que agarre! ¡Hálele a todas las razas a todos, ¿verdad? ¡La gente acá de... de Ocampo! ¡Ese es el que baila de repente, compadre! ¡Pienes allá! ¡A ver, techo! ¡Ya va! ¡Acá vamos! ¡Aquí allá van los caballos! ¡La gente de Ocampo, Tamaulipas! ¡Ay, pues yo me eché, qué calor hace aquí! ¡Eso, el cubo! ¡Qué vaso! ¡Eh, compadito! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo es todo? ¡Llegamos, aquí vamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Saludos, saludos! ¡Sentamos, llegan nomás! ¡Llegamos de caballo! ¡Aquí seguimos! ¡Se acaban todos! Todas las personas que son de familia también, amigos Todos vienen aquí Que también van para la fiesta, saludos A mi compadre que viene acá Que galope en esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Vamos! ¡Gracias! Estoy muy cómoda Es todo, miren, que viene nomás Que era para... Para un hielo, una pala Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De Trine nunca se olvida De su tierra zapatero Cuando cuidaba a sus chivas El maestro siempre me acuerdo ¡Buena sombrita, compadito, miren! ¡Buena sombrita, buena sombrita! Aguacantes de aquí de la región y Chile también de aquí a la región mango también allá saludos ahora igualmente miren elote miren nomás ahí estamos ya mero, ya mero ya mero ahorita van saliendo ustedes por acá salimos por acá, sí andile pues, ¿de dónde vienen ustedes? nosotros veníamos de Coahuila Coahuila, Sabino andile el Sabino, miren nomás el señor bien montado, el chavalón ¿qué son, familia? sí es su hijo andile y pues todo el día de Coahuila se llama así es, Madalena y Coahuila adoleo Coahuila pues aquí mismo ya ven todos los a caballo pues ya llegamos y pues ahora sí que agradeciendo que toda la gente de caballo que vino a acompañar a su papá a los 80 años cabalgaste de 80 años del señor Santana Salinas y pues ya vamos a seguir a seguir comiendo no, pisteando alrededor pisteando y comiendo está bueno ahorita vamos a darle para adelante y vamos a llegar a ver si llega hasta Houston hasta Houston a ver si llega ah sí, ahorita quiere mandar saludos ¿a dónde van? a Houston ¿cómo se llama usted? Andrés Guzmán ¿a quién manda saludos allá? la familia Guzmán Guzmán Manteca Manteca andile pues hasta Houston, Texas aquí de parte del señor que viene ahorita cabalgando de acá del ejido ¿cómo se llama? Magdalena Aguilar y bueno pues aquí van a repartir chevecita miren nomás y para Rhinosa y para Rhinosa también miren nomás pues aquí estamos ya vamos llegando ¿cómo ve? vamos a ir a caminar de los caballos andile que bien, que bien miren un charro de caballo ¿cómo ve? pues ya lo tiene aquí oiga unas palabritas no, como eso se lidera mi ejército mira que está cumpliendo sus ochentayitos ¿verdad? y todos los amigos de a caballo que lo acompañaron que bueno, que bueno y pues pues ya sigue la rica comida oiga barbacha para comer bien rico y aquí se va a venir pues ya engalanando esta cabalgata el don ¿verdad que sí? voy a ir a chachar ¿verdad? 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 ya no más no más jaja no no venganse caminando hasta acá y ya después también están dejando los caballos acá atrás y pues aquí vienen don Santana Salinas con sus hijos sus amigos Y bueno, pues viene nomás Bonita cabalgata Que nos vinimos casi casi de chamal Nuevo Adelantito en el rancho de los puentes Rancho de los puentes Pues aquí vamos Ya con los hermanos de a caballo Y ya está la música ahí Ya está Ya está Música huasteca Y pues aquí vamos a ir grabando Hasta que lleguemos acá Donde hace la rica comida, donde están sus amistades Su familia Y saludando a sus hijos que están por allá en Estados Unidos También está uno por acá En Laredo Y pues nos damos muchos, muchos saludos Ahora sí sudé Sudé la gota gorda Y ahí está la música, escuchen la música Oye nomás Aquí va llegando Don Santana Miren nomás Aquí viene A ver Con este caluros aplauso Somos Anderno Masteco de Fortina La música empieza Así Ahí está la música ¡Gracias! 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 ¡Pues está bueno! ¡Y los pasteles! ¡Un chéven! ¡Miren más! ¡De aquí vamos! ¡Aquí está la rica comida! ¡Al perro más seco! Fuimos el día de esos santos, le venimos a cantar Se le veremos con gusto, señores, este día de placer tan niñoso Que su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón Dime mí qué feliz en el mundo, sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en la frente, con el oro y las gotas del mar ¡Gracias!